Daniel Isaías Hernández, de 23 años, es un estudiante de la carrera de arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador, que realiza labores de barbero dentro del Alma Mater para conseguir los ingresos económicos para el pago de sus estudios. Daniel, originario del Cantón San Antonio Silva de San Miguel, aprovecha sus horas libres para realizar con mucha dedicación cortes de cabello, de cejas y barba entre sus compañeros. Desde las 7 de la mañana, prepara sus herramientas de trabajo y útiles escolares para partir en bus desde su casa hasta la universidad. A su llegada al Centro de Estudios Superiores, se dirige a un pequeño espacio frente a la biblioteca, donde coloca una silla asignada por la institución para su emprendimiento. Limpia los peines y máquinas para los cortes. Coloca su capa negra e inicia el corte de cabello a los compañeros que previamente le solicitaron su servicio. Daniel cuenta con 5 años de experiencia como barbero. Aprendió este oficio de su hermano mayor, Boanerges Hernández, quien actualmente reside en Estados Unidos. Inició cortando cabello a niños de su comunidad y compañeros de bachillerato. Depuró su técnica y en la actualidad realiza cualquier corte que le soliciten. En el campus universitario, es muy conocido por sus compañeros y maestros. Todos lo admiran por el ejemplo de superación que muestra al trabajar en sus horas libres. Isaías es una de las personas que vemos seguros de lo que hace y ha expresado mucho conocimiento y muchas habilidades en esta carrera. Daniel recibe clases en la Universidad Migueleña de lunes a miércoles, mientras que de jueves a domingo labora en un negocio de lavado de carros en San Antonio Silva. Informó para la Prensa Gráfica, Emanuel Buquín.